¡Suscríbete! Muy poquitos hoy, muy poquitos, ¿dónde está la Iglesia de Cristo? Amén. Ok, se me acaba de informar que no va a haber a... El grupo de jóvenes no van a salir, se van a quedar hoy aquí, ok. Los jóvenes. Bueno, vamos a ver unos anuncios acerca de los ministerios que tenemos durante la semana. Por supuesto, ya saben, tenemos los domingos a la una de la tarde, los martes con las mujeres virtuosas por Zoom. Se reúnen las hermanas, por favor comuníquese con la hermana Reina si no está dentro del grupo también. Tienen un grupo igual que los varones los sábados en WhatsApp. Para que usted se pueda, nos deje su información y poder conectarlo ahí en el grupo y pueda recibir durante la semana los mensajes que los varones y las damas envían. Muy bonito, de mucha bendición, por supuesto. Los miércoles, ya saben, estamos estudiando. El libro de jueces en estos momentos, ok. Es un estudio tremendísimo interesante, sobre todo que usted pueda ver versículo por versículo lo que se está, lo que es la palabra de Dios. Hay algo bien interesante, cuando yo empecé a venir a la iglesia aquí, algo que decía el pasto, yo decía, la única forma en que yo puedo decir que te he dado todo el consejo de Dios es si te predico la palabra tal como está, versículo por versículo, ¿no? Y es algo que, pues, de hecho, así debe de ser, ¿no? También tenemos la visitación a los hogares, guys, esto ha sido una bendición bien tremenda. Hemos aprendido bastante, básicamente estamos estudiando ahorita el ABC del cristiano, el fundamento bíblico de la fe cristiana. Lo más básico, lo que tuvo que haber aprendido antes de aceptar a Jesús y lo que tuvo que haber aprendido después de aceptar a Jesús, los primeros pasos se llama el estudio que estamos llevando. Está bien interesante. Este lunes va a ser en mi casa. Cualquier información, si quiere invitarnos a su casa, sobre todo a que tengamos un servicio, si quiere que vayamos oremos, si conoce a un amigo, si conoce a una amiga, a un familiar, a alguien que le gustaría que fuéramos a orar por ellos a su casa, también, por favor, hágamelo saber. Este, o comuníquese con cualquiera de los varones también. Este, nos encantaría y sería de gran bendición para nosotros poder ir a su casa. Lo que buscamos es ejercer el ministerio, el cual Dios nos ha llamado a todos a ser. ¿Ok? Entonces, el lunes a las 6 de la tarde en mi casa, por favor, Jude Summer Camp tendrá lugar el 15 al 17 de julio en el campamento Emanuel Emmanuel Pines, en Prescott, y el costo es de 225 dólares. Regístrese en línea o aquí en el vestíbulo si necesita más información. Ahí en sus boletines hay un correo electrónico con el hermano Julio. Amor y respeto se llevará a cabo las siguientes fecias, el sábado 23 de julio y sábado 27 de agosto, para que las vaya poniendo en su calendario. Amor y respeto es un ministerio que nuestro hermano Noel y Katy Cruz están llevando con parejas. Es una bendición tremenda también aprender cuál es el rol como esposo y como esposa tenemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios manda, ¿no? Cuál es mi lugar que yo tengo dentro de mi matrimonio. Ok, y las fechas son el 23 de julio, que viene siendo que en dos semanas lo tendremos. Y va a ser, este sábado va a ser en casa del hermano Tony y su esposa. Ahora vamos a tener a las seis de la tarde va a ser el tiempo que vamos a tener ahí de amor y respeto, ¿ok? Ahora pues le vamos a dar, como saben, Pasto John no está, anda en Guadalajara. Nuestro hermano Tony va a traer la palabra esta tarde. Si es tan amable, hermano, puede pasar. Dios les bendiga. Ay, los niños, los niños se me hace que van a salir, perdón, no estaba ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí me escuchan, ¿verdad? A ver, vamos a poner esto aquí. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Amén, amén. Le mandamos un saludo, ¿verdad?, al Pastor Joe y a nuestros hermanos que lo acompañan hasta Guadalajara. Díganle, hola, hermanos, que los escuche. Déjenme agarrar mi Biblia. Muy bien, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en Juan 14, 6. Juan 14, 6. El tema de esta tarde, hermanos, se llama Jesús, el único camino al Padre. Jesús, el único camino. Amén. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Juan 14, 6, dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por la bendición que me da, Señor, de estar aquí delante de ti. Gracias por el privilegio, Señor, que es de poder enseñar, de poder traer tu palabra. En este momento, Señor, pido tu bendición, que al navegar en tu palabra, Señor, tú hables a cada uno de nuestros corazones. Padre, me quito yo, Señor, para que tú, Señor, seas hablando a través de mí. Padre, muchas gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en esta tarde. Y Espíritu Santo de Dios, toma control de todo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero compartir con ustedes, antes de entrar de lleno en el tema, un pequeño testimonio de algo que nos sucedió hace como tres semanas, más o menos. Fuimos para Tijuana, aproximadamente como tres semanas. Y fuimos a recoger a nuestra sobrina Jocelyn. Pero al momento de querer cruzar para Estados Unidos, en la línea, nosotros le pusimos ahí en el GPS, en el celular, ¿verdad? El modo más fácil para cruzar. Habíamos visto que la frontera entre Tijuana y San Diego es muy ocupada. Siempre hay mucho tráfico y la gente dura horas, hasta tres, cuatro horas para poder cruzar. Entonces, nosotros nos fuimos como nos estaba llevando el celular, a la derecha, a la izquierda, derecho. Bueno, llegamos ahí, ¿no? Llegamos ahí y resulta de que yo veo que son poquitos carros. Dije, qué raro, ¿no? Bueno, a lo mejor no es un día en el cual no hay tanto tráfico. Vamos a cruzar rápido. Gloria a Dios. Lo que pasó es que estábamos en la línea incorrecta. Y yo no sabía, hermanos. Y al estar haciendo fila, y eran como unos cuatro carros enfrente de nosotros, estaban las personas que venden ahí elotes, venden papitas, chips y venden artesanías y de todo, ¿verdad? Entonces, uno de ellos me dice, hey, ¿tienes su ticket? Y yo, ¿cuál ticket? El Sentry. Es un ticket especial que usan las personas que cruzan diariamente ahí, que viven en este lado y trabajan allá o al revés. Obviamente, yo no lo tenía. Y me dice, pues, si no lo tiene, se va a meter en problemas. Mire, allá, qué letrero. Estaba un letrero y yo no lo había visto, no había puesto atención. Pero ahí decía, si usted quiere cruzar por aquí y no tiene el Sentry, el pase ese que se necesita del especial, se le van a cobrar cinco mil dólares. Y se le va a quitar el carro. Yo dije, ¿qué? No, esto fue un accidente. Esto es, no fue mi culpa. Pues, aquí me llevó el GPS por ahí. Yo no sabía. Dice, pues, bueno, ya está aquí. Ya hay carros atrás de ti, ya no te puedes mover para ningún lado. Ya estás ahí, tienes que esperar hasta que cruzas. Y le dije, ay, no, no. El carro es rentado, imagínate. No lo van a quitar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, en todo esto, pues, yo estaba un poco nervioso, desesperado. Pues, imagínense. Dice, pero no se preocupe. Tenemos, aquí lo vamos a ayudar. Deme 500 dólares. 500 dólares. Dame 500, dice. Y nosotros, pues, mira, ahí está la patrulla del oficial en México. Este, ahí está la línea. Todos nos conocemos aquí. Y hay manera de que, pues, usted sabe, pues, un dinero y puede pasar. Y yo, ah, no, pues, bueno, 5 mil, 500. Entonces, uf, es mucha la diferencia, ¿no? Pero yo ya no traía dinero. Le digo, uy, pues, yo traigo como 80 dólares. No, no, dice, es muy poquito. Pero, deje, voy a hablar con el oficial Rodríguez. Es el jefe, es el encargado. A ver qué pasa. Bueno, fue y viene. Me dice, ¿sabe qué? Ya casi le toca su turno. Deme lo que traiga. ¿Cuánto trae? ¿Cuánto trae? Y le digo, pues, Héctor me dice, aquí están otros 20 dólares, apá. Y ahí, bueno, juntamos 100 dólares. Se los dimos. Ay, Dios mío. Yo no estaba discerniendo en ese momento, hermanos. Yo no estaba pensando. Yo lo que quería era cruzar y ya. El chiste es de que me dice, lo voy a sacar por aquí, por otra línea. Y se va a ir donde está la línea abierta para las emergencias. Hay bomberos que cruzan, la policía. Es una prueba de emergencia, pues. Me dice, váyase por ahí. Cuando llegue ahí con la señora que está en la puerta, dígale que ya habló con el oficial Rodríguez. Ok. No, pues, está bueno. Ahí vamos, hermano. Llego yo, ¿verdad? Y luego me dice, muy seria. Ustedes saben cómo están ahí en la pasada. Híjole. Con su pistolón y todo. Su ticket. Y yo, ya hablamos con el oficial Rodríguez. Su ticket. Que ya hablamos con el oficial Rodríguez. Ya está todo arreglado. Y dice, ¿de qué me está hablando? Ay, Dios mío. Le digo que el oficial de allá me dijo que, pues, usted sabe. Le damos dinero y nos deja pasar. Dice, no. Déjeme decirle que ya lo robaron. Todos los días roban gente aquí, dice. La policía mexicana es muy corrupta, dice. Y roban mucho. Si usted aquí no trae el sentry, el pase, el ticket, no puede pasar. No puede pasar. Y yo, ay, señor, ya nos robaron. Bueno. Este, le digo, ¿y ahora qué hago? Dice, mire. Si usted me comprueba que yo llego aquí por un accidente, como pasó, nunca ha pasado de esta manera. Vamos a chequear su carro, vamos a chequear su récord y lo vamos a dejar pasar. Pero, si sale en el sistema de que usted ya hizo esto, lo vamos a multar y le vamos a recoger su carro. En otra ocasión pasó algo así por otra frontera, ahí en Mexicali. Y, pues, les dije, fue un accidente. Y, después de chequear el carro, pues, nos dejaron pasar. Pero, esta señora esta vez me dijo, si hay algo en el sistema que usted ha hecho esto, cinco mil dólares. Y yo, ay, no. Me acordé que pasó allá lo mismo. Dije, no, ya. Pues, nos sacaron, nos sacaron por otro lado y tuvimos que ir a dar vueltas hasta allá y ya llegamos a la línea correcta. Pues, imagínense, la fila bien, bien larga. Ay, Señor. Bueno, el Señor me habló tremendamente en esta experiencia que pasó, hermanos. Con Dios pasa exactamente lo mismo. No podemos comprar nuestra salvación. Yo quise pagar una mínima cantidad para poder cruzar. Cuando la multa era cinco mil dólares, yo estaba queriéndolo hacer con cien dólares. Yo, ay, no, no lo puedo creer. En ese momento, como les digo, yo no estaba pensando, yo no estaba analizando lo que estaba pasando. Yo estaba asustado. ¿Y qué estaba haciendo yo? Estaba siendo partícipe de fraude, de querer dar una mordida. Ahora, así se le dice en México, pues, así decimos cuando, usted sabe, soborno, ajá. Cuando alguien, pues, le da un dinero al policía y todo eso, ¿no? Pues, eso, así se le dice. Vamos, por favor, hermanos, a Marcos 10, 19. Quise compartir con esto para, esto con ustedes, hermanos, para entrar a lo que quiero enseñar en esta tarde. Marcos 10, 19. Y me indican con un amén si ya están listos, por favor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Marcos 10, 19 dice. Aquí bien podemos entender, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, no hagas trampa, no cometas fraude. No andes queriendo dar mordidas para poderte zafar del problema en el que estás. Yo leí la nueva versión internacional. Pero en la Reina Valera dice, los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre, pero nomás lo puse yo hasta donde dice, no defraudes. Como les digo, en ese momento no sabía yo lo que estaba pasando por la situación en la que estaba en ese momento. Estaba asustado, estaba, no sabía qué hacer, hermanos. Ya, la verdad, yo pensé que ese hombre lo que quería era ayudarnos en buena manera. Pero la palabra de Dios nos enseña, como hijos de Dios, que tenemos que tener mucho cuidado en no caer en ese tipo de cosas. Porque es muy fácil, ¿verdad?, el caer en esas cosas y podemos pecar en contra del Señor. La palabra de Dios dice que solamente hay un camino para llegar al cielo. Hay un camino para llegar con Dios. Y con Dios, hermanos, no existen los sobornos, no existen las trampas. No podemos querer comprar nuestra salvación. No hay manera de que, podemos decirle al Señor, Señor, pues yo quiero llegar al cielo porque he hecho mucho dinero. Yo puedo llegar y, o por nuestras obras, ¿verdad? No importa qué tantas cosas buenas hagamos. El Señor no va a decir, ay, Tony, me impresionaste por las cosas buenas que hiciste. Pásale. No. Según Efesios 2, capítulo 2, del 8 al 10, dice que no es por obras, que la salvación es por gracia. Vamos a ir ahí. Efesios 2. Efesios 2, 8, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solamente Jesús, recuerden eso, es el camino hacia la salvación. Solamente en Jesús encontramos la salvación y vida eterna. En Hechos 4, 12, dice, Y en ninguno, en ningún otro nombre, perdón, estoy leyendo mal aquí. En Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podemos ser, ¿qué? Salvos. No hay otro nombre, solo por Jesús. No hay otro camino, hermanos. Es el único camino, es Jesucristo, en el cual podemos ser salvos. Muchos afirman que hay muchas religiones y que todas las religiones llevan a Dios. Hay muchos que dicen eso. Dicen que todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad que sí? ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado que dicen todas las religiones llevan a Dios? Todos los caminos llevan a Dios. En el cristianismo sabemos nosotros que no es una religión. El cristianismo no es religión. Es una relación personal, directamente con Dios. El cual podemos tenerla solamente a través de Jesucristo. Amén. Cuando estamos en esa relación, o cuando estamos caminando en el camino de Dios, el mundo nos ofrece muchas cosas. Estamos caminando en el camino de Dios, pero en el mundo en el que estamos, nos ofrece muchas cosas, nos quiere distraer, nos quiere desviar. Ahí vamos, ahí vamos caminando, pero luego, oh mira, hay un trabajo que te puede desviar y ya no vas a la iglesia. O hay un, algo que quieres, te hace que te desvíes y ya te sacó del camino correcto, del camino que Dios quiere, en el cual quiere que vayas. Hay muchas cosas que nos pueden desviar, hermanos. Y si nos desviamos, podemos caer en la tentación, podemos estar tropezando, yéndonos al otro lado o desviándonos y podemos muchas veces dejar la santidad en la cual el Señor quiere que estemos viviendo. El Señor dice que seamos santos, ¿verdad? Hay un solo camino para el Padre, es Jesucristo. El Señor dice, imítenme a mí, ¿verdad? Y hay algo curioso, fíjese. En el Antiguo Testamento, en Levítico 20, 26. Levítico 20, 26, dice, me seréis pues santos porque yo soy el Señor, y soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Pero el Señor aquí nos dice que seamos santos. En el Antiguo Testamento, muchos años después, ¿verdad? En Primera de Pedro, 1, 16. Primera de Pedro, 1, 16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si encontramos esto en la Palabra de Dios dos veces, hermanos, quiere decir que es importante. No que lo demás no sea importante. Toda la Palabra de Dios es importante, claro. Pero aquí está recalcado dos veces que seamos santos. Quiere decir que tenemos que buscar la santidad. Tenemos que tratar de permanecer en el camino correcto. Y no poner atención en las tentaciones que el enemigo nos pone o que el mundo en el cual, como les digo, estamos, nos ofrece. La Palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y que ya todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, no debemos de preocuparnos, no debemos de afanarnos. Debemos de permanecer en el camino. Pedirle al Señor que nos sostenga, que nos guarde, que nos guíe, que nos siga guiando por ese camino el cual nos llevará hacia el Padre. Amén. Y no es fácil, hermanos, yo sé, no es fácil. En el mundo en el cual estamos, pues, ustedes saben, ya subió la gasolina muchísimo, la comida, este, es muy difícil, es difícil. Estaba hablando con mi esposa y me dice ella, lo que pasa es que a lo mejor voy a tener que trabajar, dice, porque, pues, ya la situación se está poniendo más difícil. Le digo, el Señor va a suplir. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Pero una realidad es, es que estamos en un mundo donde todo está cambiando, donde todo está más caro, donde la vida es cada vez más difícil. Lo maravilloso de esto, hermanos, es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Filipenses 4, 13, dice, por nada estéis afanosos. Como les digo, no debemos afanarnos en este mundo. Nosotros estamos de paso aquí, hermanos. En Juan 14, 2, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Nuestra esperanza, hermanos, es estar con el Señor. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es llegar con Dios un día, y estar ahí con Él, alabándolo. Amén. Quiero leerles en otra versión, cómo dice, el mismo pasaje, pero mire cómo dice. En la nueva versión internacional, dice, Juan 14, 2. En el hogar de mi padre, hay muchas viviendas. Si así no fuera, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy, y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le dijo Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Jesús estaba con ellos, y no lo conocían, dice. Jesús es el único camino, hermanos. Jesús es nuestra única esperanza para llegar con Dios. Y como les digo, nuestro destino final es con Dios. En una ocasión un pastor dijo, Señor, no quiero que vengas todavía. Todavía no, Señor. Dijo, lo que pasa es que acaba de salir el Corvette nuevecito, y está de lujo, oh, tiene tantos caballos de fuerza. Dijo, no quiero que vengas todavía, Señor, hasta que yo me pueda comprar ese Corvette. De verdad, en serio, eso fue cierto. Dijo, no quiero que vengas, Señor, todavía. Quiero tener mi propio Corvette. Corvette. Wow. Muchas veces estamos tan enfocados en este mundo, hermanos, que se nos olvida que estamos de paso simplemente. Sí, aquí no le gusta tener un buen carro, una buena casa, un buen trabajo. Sí, pero esa no es la prioridad de nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios, no es una prioridad, no es algo que… El Señor sabe nuestras necesidades y Dios va a suplir. Amén. Me sorprendía, ¿no?, cómo este pastor decía que no quería que viniera el Señor hasta que tuviera su propio carro. Wow. ¿En qué estamos pensando nosotros, hermano? ¿En qué estamos enfocados nosotros? ¿Estamos enfocados en el Señor? ¿Estamos caminando en el camino de Dios? ¿O estamos enfocados en qué es lo que el mundo nos puede ofrecer y qué es lo que podemos agarrar para disfrutar, para darle el deleite a nuestra carne? Una porción de la palabra de Dios que está en Apocalipsis 22, 20, dice, Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto, en breve, dice, Amén. Sí, ven, Señor Jesús. O sea, el Señor dice, vengo pronto, vengo en breve. Y nosotros decimos, no vengas, no vengas todavía, Señor. Algunos de, no voy a decir nombres, pero algunos de familiares, así. Así lo dejo, ¿verdad? Algunos familiares que los hemos invitado a la iglesia, ahí vamos a la iglesia, mira, este, pues, si tienes algún problema, nosotros podemos, este, orar por ti. Nosotros conocemos al Dios de la Biblia que te puede ayudar, mira, este, ven, te invitamos. La respuesta de ellos dice, no, no, no. Yo primero quiero darle vuelta a la vida loca, como dice, quiero vivir la vida loca, y luego ya voy y me meto al camino del Señor. Quiero disfrutar de todo lo que hay, ahorita que estoy joven. Ya que esté viejito, entonces ya voy a la iglesia. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si no llegas a ese día? ¿Qué tal si el día de mañana estás frente a la muerte? Ya no te dio chance de ir y reconocer a tu Señor como Salvador. Pero hay muchas personas, hermanos, que no creen en Dios. Hay muchas personas que están enfocadas en el dinero, en este mundo, en hacer riquezas. Y están en el camino equivocado. Hay muchos, ¿cuántos conocemos que han caminado en el camino que lleva al Señor y de repente, agarraron para otro lado y se fueron a seguir las cosas materiales o otras cosas? Aleluya. En segunda de Pedro, tres, del ocho al nueve, dice, segunda de Pedro, tres, ocho al nueve, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos, tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. el Señor no ha venido, cuando de repente hablo con ese tipo de personas que me dicen, no, todavía no voy a ir a la iglesia, yo no necesito eso, siempre predican de lo mismo, el Señor va a venir, Jesús va a volver, y hasta ahorita no ha venido. Entonces, yo no voy a la iglesia, no ha venido el Señor, no es cierto. El Señor no ha venido porque faltas tú de arrepentirte, es lo que le digo yo. Así hay muchos que no quieren y no quieren entender, hermanos. Sólo hay un camino hacia el Señor, sólo hay un camino. El Señor dijo, yo soy el camino, pero también dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad. ¿Cuál verdad? Él es la única verdad. Existen muchas religiones alrededor del mundo. Lo que encontré en el internet dice que hay cuatro mil doscientas religiones. Cuatro mil doscientas religiones, aproximadamente. Cada quien tiene su opinión, cada quien piensa lo que quiere, y por eso es que se hacen muchas religiones. Por eso les digo que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Hasta el mismo ateísmo. El ateo no cree en Dios, pero no cree en nada. También es una religión porque cree que no existe nada. ¿Verdad? Juan 3, 20, hermanos. Juan 3, 20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. El 21 dice, más el que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en ¿quién, hermanos? En Dios. Lo leemos otra vez. Juan 3, 21. Dice, más el que practica la verdad el que sigue a Jesús viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Jesús no solo dijo yo soy el camino, tampoco no nada más dijo yo soy la verdad, sino que dijo yo soy la vida, la vida eterna, hermanos. el que tiene al hijo tiene que la vida según primera de Juan 5 dice, el que tiene al hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? Al mismo Jesús, hermanos. vamos a ver otro otro versículo, ya me voy a terminar aquí, hermanos. Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces podemos pensar que vamos en el camino correcto. Muchas veces podemos decir entre nosotros mismos, oh, yo estoy bien, yo estoy bien, yo sigo a Dios, no le hace que haga esto, no le hace que haga lo otro, yo voy bien. si nos descuidamos podemos desviarnos, hermanos, es muy, muy fácil desviarnos. Por eso cuando el hermano Raúl nos compartía de que tenía el deseo de que nos reuniáramos las familias en los hogares, sabe que hay, esa es una manera muy, pero muy hermosa de poder seguir caminando con Jesús, de no darle chance al enemigo, de que nos distraiga, de no darle chance al diablo de que nos quiera sacar del camino. estamos compartiendo en los hogares diferentes días de la semana y estamos aprendiendo bastante, verdad, todos nos estamos alimentando espiritualmente, todos estamos creciendo, todos estamos compartiendo como en la iglesia primitiva. Amén. Así que no hay que darle cabida al diablo, hay que no darle cabida al enemigo de que nos quiera distraer con las cosas materiales, con los placeres en la carne, no hay que darle la oportunidad al enemigo que nos desvíe del camino, hay que permanecer en el camino, hay que permanecer en Jesús. Amén. Vamos a terminar con esto hermanos. Voy a leer nuevamente Juan 14 5. Juan 14 5. Entonces Tomás, dijo entonces Tomás, perdón, Señor, no sabemos a dónde vas, así que cómo podemos conocer el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y yo y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, le dijo Felipe otra vez, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo ya estoy entre ustedes y todavía no me conoces. el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos el Padre? Les voy a dejar con esto hermanos. En todo este tiempo que hemos conocido de Dios, que hemos conocido de Jesús, que hemos caminado con el Señor, ya le conocemos. si le conocemos o estamos como Felipe, como Tomás, que le decimos Señor, ¿cómo? ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿Conocemos a Jesús hermanos? ¿Conocemos el camino? ¿Conocemos a Dios? Con eso vamos a terminar, vamos a meditar en esto, que Dios los bendiga y que Dios nos siga ayudando y que el Señor nos siga guiando. Amén. Vamos a orar. y es ¡Gracias!